Entre tú y yo no hay nada personal Es solo el corazón que desayuna Con mi cena de tu amor En el café de la mañana La canción de la semana Que muchas veces me emociona Y otras tantas me hace daño Entre tú y yo no hay nada personal Y sin embargo duermo entre mis sábanas Soñando con tu olor Vives aquí en mi sentimiento Me ocupaste el pensamiento Quizás te añore Mas no hay nada personal Aunque me inventen los detalles Y te encuentre en cada calle Yo te juro que no hay nada personal Sacas a flote mis tragedias De repente la remedia Me hace loco Me hace estriza Me hace mal Y así en los dos No hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Es que entre nosotros Ya no hay nada personal Ya no hay nada personal Te llevo en cada gota de mi sangre Te llevo en cada gota de mi sangre Y en el paso de mi andar No necesito arrinconarte Ni antes de dormir besarte Es que entre nosotros Ya no hay nada personal Bien, Leo, bien Leonardo Jurado Nada personal Estamos en vivo y en directo En la pantalla de Telefé Quedan solamente dos artistas más Y conoceremos la decisión Que ustedes están tomando Buenas noches ¿Cómo estás? Sole, ¿cómo lo viste, Leonardo? Lo vi espectacular Creo que todas las presentaciones Esta ha sido en donde más Más Leonardo vi Siento que en otras ocasiones Por ahí buscabas Llegarle a la gente Desde otros lugares Pero no siendo vos Hoy te vi a vos Y me encantó Y me encantó Descubrirte de esta manera Me encantó la canción Más allá del entredicho Que tuvimos hace un ratito Bueno Tengo que decirte Que me encanta La elección de repertorio De esta noche Me parece genial Y esta canción Es como si la hubiese escrito vos Me encantó La disfruté muchísimo, Leonardo Gracias, Ricardo Yo decirte Que hay una sensación Muy especial Cada vez que tú cantas Yo creo que no sucede Prácticamente a todos Sinceramente Y no quiero ponerme Romántico Ni meloso Pero Es como que Los instrumentos lloraran Cuando tú cantas Como que La guitarra Gime Llora O sea Se ponen como tristes Tú produces una cosa En el que te escucha Que es mágica Te felicito, viejito Me encantó Te felicito A ver ¿Puedo pedirte un favor? Sí ¿Puedo saludarlo a mi hermano? ¿A tu hermano? Sí, no De Jujuy No lo veo hace un año ¿Y está acá? Está acá Y quisiera poder Abrazarlo Porque no lo abraza ¿Dónde está el hermano? ¿Dónde está? Acá Vení, vení, vení Que suba Subí, subí Esperá, esperá, esperá Te pongo la escalera Que es complicada La escalera acá complicada Ahí estamos Bueno, el hermano Se reencuentra ¿Tienes la camiseta? ¿Tienes la camiseta? ¿Tienes la camiseta? Muy bien ¿Tienes la camiseta? Toda la familia Tiene la camiseta Buena Claro, no se vieron Durante un tiempo también ¿Cómo no dejan pasar La camarina? ¿Será posible esta producción? Y bueno Tenía que estar concentrado En el tema Ahora que ya hizo el tema Se puede relajar Tiene razón Si no, no se puede cantar Con el hermano Nos habías contado Que hace mucho no lo veía Gracias, un placer Estás contento Estás contento De emoción, ¿no? Del reencuentro Estás contento Si uno a veces Con el tiempo Sacrifica cosas Momentos Y trata de encontrar Este Ese valor Que te dan Esos momentos A veces sacrificados Y estando acá Por un momento No lo encontraba No sabía Si realmente Debería estar acá Cuál era mi objetivo Y este momento Lo vale todo Así es Totalmente Hermano te ve acá Así es Totalmente Bueno, un gusto Un placer El sábado 10 de septiembre Llega el show en vivo De La Voz Argentina En el Movistar Arena Vas a ver A los mejores talentos De La Voz Como nunca antes No te lo podés perder Adquirí tus entradas En movistararena Punto com punto ar De La Voz En el Movistar Arena Gracias por ver el video.